¡Cruza los brazos! Pa' no matarla, cerra los ojos, pa' no llorar Tenió ser débil, perdonarla Y abrió la puerta de pan y pan Vete mujer mala, vete de mi vera Llega lo mismito, cae una maldición Que un dibe permita que el gache que quiera Pa' que tu querere, tu querere pague con mala traición Y tan a que tu serás, como la faiza monea Que de mano en mano va, y ninguno se la queda Y que de mano en mano va, y ninguno se la queda Besos negros, artillos finos Que allí dejara cuando se fue Y aquella trenza de pelondrinos Que en otro tiempo corto paré Cuando se marchaban, intentó mirarla Lanzó un quejido, ni le dijo adiós En torno a la puerta, iba a no llamarla Se clavó las uñas, se clavó las uñas Se clavó las uñas en el corazón Y tan a que tu serás, como la faiza monea Que de mano en mano va, y ninguno se la queda Y que de mano en mano va, y ninguno se la queda Muchas gracias Gracias